¡Fuego! ¡Fuego! Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo Y vengo a demostrarte con loca pasión de amor sin bestia Y si tú no me quieres, te juro mi vida Me tiro en el suelo y me pongo a llorar Si tú no me quieres, me voy a morir Cielito lindo, me voy a morir Si tú no me quieres, me voy a morir Cielito lindo, me voy a morir Si tú no me quieres, me voy a morir Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Oye, ¿qué sabor? Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Música, 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 música de barrios Ya llegó el Censar Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Llegaron los tamalitos Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Adiós, madre de mi vida, centro de mi corazón Adiós, madre de mi vida, centro de mi vida Llegaron las cámaras de Televisa De Televisa De Televisa Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Para los calaverudos. Ahí está para Claudia. ¿Cómo se llama? ¡Vamos! Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme. Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme. Este es el CENSA. Música, 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 música de barrios. Quédeme, quédeme. Adiós, madre de mi vida, centro de mi corazón. Adiós, madre de mi vida, centro de mi corazón. Porque motivo, razón, te unido, amante, te olvidar. Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme. Quédeme, cielito lindo, quédeme. Ya llegó el CENSA. La gira de mi bahía, no me podrás olvidar. Porque no vas a encontrar. ¡Échale, vampiro! ¡Échale, sabor! No vas a hallar otro río, con agua más transparente. No vas a ver una fuente, con agua más cristalina. El comandante. La la colina, ni el sol como el sol. Don Gato. Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme. Quédeme, cielito lindo, quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme. Y se soltaron los ríos. Y se soltaron. Música Música Ajá Música